¡Quiero un teléfono! Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, que tenga pantallita a colores. Oiga, estoy buscando uno que tenga tonos. Permítame, es que tengo en la línea el señor Barroso. Ah, no. No, no, sí no tiene pantallita a colores. No, 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 gracias. Cámara fotográfica. En Amigo Kit tenemos lo que todos están buscando. Señor Romero. Esta Navidad, Amigo de Dulce.